Soy Teresa Heras y este es el reporte Ciudad Canela. El Departamento de Seguridad Ciudadana del municipio de Pastaza instaló una nueva cámara de videovigilancia en la cooperativa Galo Plaza Lazo. Este dispositivo se ha enlazado a la sala de videovigilancia y será monitoreado a las 24 horas del día para garantizar un mayor control en los espacios públicos de este sector de nuestra ciudad. Este viernes 2 de agosto se desarrolló una jornada altamente productiva en los espacios públicos de nuestra ciudad. La minga de limpieza liderada por el alcalde Germán Flores Mesa contó con el apoyo de los funcionarios y trabajadores de la institución que con su esfuerzo conjunto embellecieron las plazas, parques, diques y otros espacios emblemáticos de Puyo, Ciudad Canela. Esta tarea marca el inicio del mes del turismo y la cultura y se enmarca también en la preparación para el próximo feriado del 10 de agosto. Día del primer grito de independencia del Ecuador en la que se prevé recibir a turistas nacionales y extranjeros. Este fin de semana, el alcalde Germán Flores Mesa inauguró oficialmente el proyecto de mejoramiento de la planta de agua potable en la Palestina. Gracias a esta importante intervención, contamos con tecnología de punta que garantiza un suministro de agua de calidad y en cantidad para nuestros habitantes de Puyo, Ciudad Canela. Obra que garantiza agua potable para los barrios 12 de Mayo, Central, Obrero, Amazonas, Ciudadela del Chofer, México, Cumandá, Intipungo, Miraflores, Victoria de León, Mariscal, Libertad, Vicentino, Cooperativa Sucre y Eloy Alfaro 1. La planta ahora cuenta con una nueva infraestructura que le permite tratar 125 litros de agua por segundo. El Departamento de Gestión Ambiental y Riesgos del municipio de Pastaza, en un esfuerzo constante por garantizar la seguridad y bienestar de los habitantes de Pastaza que atraviesan situaciones de emergencia, logró adquirir 106 kits de alimentos a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Estos nuevos kits se suman a los que se guardan en las bodegas municipales, elevando a 250 kits listos para ser entregados. Si quieres saber más, visítanos en nuestras redes sociales.